¡Aquí afuera, Salomón López! ¡Arriba los que ven a los niños de la ciudad! ¡Eso se llama Pedal de Ruzal! ¡Aquí afuera, Salomón López! ¡Aquí afuera, Salomón López! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, todos los alumnos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El segundo de los dedos también tiene aclaraciones del Grupo Legislativo! ¡A la gente que nos está acompañando! Por supuesto, como lo habíamos mencionado en diferentes lugares de San Luis Potosina, la gente de la Huasteca, Potosina, el saludo para ustedes, muy contentos de nosotros porque nos hayan acompañado con la gente. La gente de la prensa es de Nicolás, se está acompañando ahí, sobre el nombre de la gente que se unirá con el meriño, en este lugar, esta es la verdad, muchas gracias al caballero que le da la verdad, que hagan a sus compañeros, se hace con la gracia de los plazos y con su maná, ya está bien, mientras tanto, vaya con nosotros, los corridos, los corridos de este viernes avanzamos, alucino, alucino, alucino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!